Fiesta, folclor, colores y alegría, así se vivieron estos tres días del Festival de Día de Muertos, realizados por el Ayuntamiento de Guauchinango, que encabeza el presidente Rogelio López Angulo. Fueron tres días en los que después de una larga espera de regresar a nuestros emblemáticos festejos, que por culpa de la pandemia no podíamos presenciar, sin embargo, con el uso correcto de cubrebocas y gel antibacterial, la gente se dio cita en el Jardín Central de Guauchinango para disfrutar de estos eventos. Desde conciertos amenizados por grupos como Tempus Quartet, Amenas, Los Tonos Humanos, Ernesto Anaya, Los Solistas, Maestra Elena Andlleva, Sergio Checo Díaz, Os Cortés, La Catrina Profundis, Iguapangos, Tamaulipecas, Estacu y sus Huastecos, Herencia Poblana, así como también un conversatorio entre Jesús Dávalos, Yolanda Calderón González y Tito Romero, quienes nos hicieron recordar cómo se vivía el Día de Muertos hace algunos ayeres en nuestro pueblo de Guauchinango. El primer día también hubo un concurso de faroles y catrinas, donde chicos y grandes dieron rienda suelta a su creatividad. Y no podemos olvidar la elevación del increíble globo de Cantoya que emocionó a todo el público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!